En el marco del Día Internacional de la Mujer y en su compromiso para seguir facilitando la inclusión financiera de las personas emprendedoras, sobre todo en momentos como los que atraviesa la economía, el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal impulsa una serie de productos y servicios orientados a negocios liderados por mujeres, con el objetivo de que puedan hacer realidad, competir y lograr el crecimiento de sus proyectos. Destaca en ese sentido BP Empresarias, un programa que impulsa el desarrollo empresarial femenino a través del financiamiento y servicios de desarrollo empresarial. El BP informó que para este año 2022 se tienen disponibles más de 8.100 millones de colones para colocar en proyectos encabezados por mujeres. BP Empresarias posee una serie de características diferenciadas que le permite llegar a un mayor público de interés. Por ejemplo, condiciones especiales de tasa de interés, que hoy es la tasa básica pasiva, condición que se mantiene por todo el plazo del crédito. Como parte de las mejoras del programa, este año el monto máximo del crédito se aumentó hasta 100 millones de colones. Incluye asesoría a las emprendedoras en materia de gestión empresarial y planes de negocios. Financia negocios en crecimiento dirigidos por empresarias de los distintos sectores económicos. Es el requisito que al menos un 51% de la empresa pertenezca a una o a varias mujeres y contar con un año de actividad productiva demostrable. El programa BP Empresarias es parte de las iniciativas que realiza el Banco Popular para promover opciones que permiten a todas las personas un acceso justo y equitativo a fuentes de crédito. Las personas interesadas en conocer más sobre este programa pueden comunicarse al 800-647-9637.